Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Y vamos a comenzar el programa de esta semana hablando de Brasil, porque ya estamos a pocas horas, este próximo domingo 2 de octubre se harán las elecciones presidenciales, las tan esperadas elecciones donde el pueblo brasileño tiene la oportunidad de sacarse del medio a este mal presidente que ha sido Bolsonaro. El Fora Bolsonaro que se sintió durante todos estos años puede ahora concretarse en algo realmente muy real y muy presente, como es el triunfo de Lula, el candidato, el expresidente, que ahora va como candidato de la Esperanza. Hay encuestas que están dando realmente la posibilidad de que Lula pueda ganar en primera vuelta, esto sería lo más óptimo, de lo contrario habría una segunda vuelta el día 30 de octubre. Para hablar de todo esto hemos entrevistado a nuestra compañera corresponsal allí en Brasil, Carmen Diniz, que además es uno de los motores fundamentales de la solidaridad con Cuba en Brasil, sobre todo en Río de Janeiro, y también integrante y colaboradora del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, que en este sentido juega una carta importante apoyando a Lula en toda su campaña y en lo que seguramente va a ser su victoria. Vamos a preguntarle a Carmen cómo ve la situación a pocas horas ya de esta posibilidad de que el pueblo brasileño vuelva al gobierno. Buenas noches a Carlos, María, a todos que nos huyen. Les digo que es una elección aquí en Brasil histórica, acima de todo. Es un, como se dice aquí, un divisor de aguas, o sea, es una elección así de la democracia, de un lado, y de otro lado, la barbarie. Es así que la vemos nosotros. Teníamos que ganar en la primera vuelta aquí, en 2 de octubre. Es muy importante eso porque el presidente, que a mí no me gusta hablar su nombre, pero el presidente de Brasil actual va a querer hacer cosas, no sé si es un golpe de Estado, creo que no, creo que no tiene estofo para eso, no tiene apoyo, ni siquiera de toda la tropa militar. Yo creo, yo no soy cientista política, pero no creo que estemos ahora en América Latina para eso, para un golpe militar. No se ve eso en ninguno país. Por tanto, yo creo que aquí tampoco. Y no es una persona, bueno, las fuerzas militares están muy divididas con él, porque no es una persona muy querida tampoco entre los militares. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa es que aún tiene 30% de apoyo de los brasileños, lo que me gusta muchísimo reconocer, porque eso es un poco lo que es el pueblo brasileño, que nosotros no sabíamos. Estaban, creo que, escondidos y tenían vergüenza de hablar unas cosas que hoy no tienen más. Bueno, dicen también que hay una polarización, pero no es una polarización, una medida en que solamente un lado de los dos ataca y mata a las personas, y atira a las personas, y al otro lado no hace eso, que es el lado de contra la barbarie. Nuestro lado, de la izquierda, en Brasil, no se ve una persona que sea del Partido de los Trabajadores, del PT, tirando en alguien, o batiendo, no se ve eso, no es común, común es realmente las personas, como llamamos, los bolsominios, aquí, los que siguen, ese hombre que solamente habla de odio, no habla de nada bueno. Ahora, Carmen, ese 30% que todavía le queda a Bolsonaro, ¿cómo lo repartirías? ¿Qué sectores son los que están detrás de ese 30%? Porque son las personas más que odiamos, pero en especial, eso está en la iglesia evangélica, muchísimo, porque desgraciadamente los pastores evangélicos están, un de ellos incluso fue en el funeral de la reina, con el presidente, su mujer y otras personas, uno de esos pastores evangélicos. Es lógico que eso influencia muchísimo el pueblo, y el pueblo pobre, el pueblo que no sabe, que no tiene información, que no tiene información sobre lo que es. Pero los pastores dicen, mira, hay que votar en Bolsonaro, porque el otro es el demonio. ¿Cómo tú contestas eso? ¿Cómo tú puedes? ¿Cuál es el argumento? Es una cosa metafísica, no tiene argumento para decir, mira, no es eso, no es el demonio, ¿cómo tú pruebas eso? Es muy difícil. Ese sector es muy importante. Y ahí hay sectores populares también, porque supongo que la iglesia evangélica que trabaja casa por casa, barrio por barrio, copta a algunos sectores populares, ¿verdad? Sí, la gran parte es de personas pobres, de personas que son acoídas por la iglesia evangélica, porque el propio Frei Beto, que es católico, siempre nos dice eso, que la iglesia evangélica, en la iglesia evangélica, hay esto, en el Pentecostal, hay esto de acolimiento, de recibir las personas. Es claro que no es una cosa meramente mala, hay las cosas buenas en un templo, como se dice, evangélico. Y eso conquista las personas, y las personas creen en eso, porque es la teología de la prosperidad, incluso. Es muy difícil de combatir eso, de mostrar para la persona, mira, hay las personas que son bolsonaristas, que son bolsominios, y hay las personas que fueron enganadas, que piensan que realmente Lula fue detenido, porque entonces, si fue detenido, algo hice. Así que se habla aquí. Entonces, esas personas creyeron en eso, y entonces así, tú tienes los bolsonaristas, el núcleo duro, como se dice aquí, esos 30% que no salen de Bolsonaro, y hay también estas personas que fueron enganadas, que no saben. Pero él dice que es favorable a la tortura. Sí, dice. Pero no tiene en un móvil, crédito suficiente para ver, para recibir esas fake news, porque eso fue lo que le rió el presidente actual. Entonces, esas personas enganadas, esas que estaban, no sabían muy bien lo que era Bolsonaro, a esas es más fácil, que nosotros lleguemos para decir, mira, mira esto aquí, lo que él dice, mira. Entonces, algunas de esas personas, yo veo por aquí, por mi casa, que cambiaron, y que, realmente, porque yo voy a casas de personas ricas, que están con Bolsonaro. Entonces, creo que para ellos debe ser bueno, para nosotros. Y así, nosotros vamos haciendo ese trabajo, esa labor de hormiguinha, para poder llegar a esas personas, y mostrar la verdad. Claro. Ahora, ya frente a la elección, las encuestas están dando muy favorablemente a Lula, pero con ese porcentaje, ¿alcanza para ganar primera vuelta? Con los porcentajes que se están dando, digamos, no los más optimistas, sino el término medio de las encuestas, ¿alcanza para ganar primera vuelta? Mira, Carlos, hoy mismo hicimos un programa aquí, que decía, de cada, de cada, si cada uno de nosotros, convencer dos personas, ganamos en la primera vuelta. Pero, o sea, no es tan difícil, y nosotros estamos en las calles, y todo, de gracia, sin ganar nada. Eso es muy importante, yo creo. Ahora, yo no sé te decir, si se puede ganar en la primera vuelta, porque eso se mezcluye, se junta con mi deseo particular, de ganar en la primera vuelta. Entonces, yo no sé si hay una posibilidad real. Está muy apretado. La verdad es esa. Está muy apretado. Ahora, yo creo que vieron la carta que los latinoamericanos enviaron a Ciro Gómez. Hoy, tú lo afirmaste también, creo, ¿no es? Si Ciro, si Ciro, si Ciro Gómez, renunciase a esa locura, que es una, él no tiene chance ninguna de llegar a la segunda vuelta. Entonces, ¿por qué no sale? Lo que estamos apostando, Carlos, así, con Lula, es una cosa principalmente, son 30 millones de personas con hambre en Brasil, en ese Brasil, que tiene tantas tierras, que tiene tantos, tantos locais, un clima muy bueno, la tierra buena, y tenemos 33 millones de personas con hambre, y tenemos más de 100 en inseguridad alimentaria. Entonces, personalmente, yo que pienso es así. Sí, Lula, ¿quién puede sacar el Brasil del mapa de la hambre de la ONU? No, no que promete que va a hacer eso, pero que puede hacerlo. Es Lula. Fui la única persona, el único presidente, hasta hoy, que hizo eso. Y eso, sabemos que él puede, él cede para los bancos, para el sistema financiero, y al mismo tiempo, él consegue, él logra sacar a esas personas de la hambre, y eso ya nos garantiza el voto en Lula. No pasa mucho de eso, no, creo que es, pero eso es muchísimo para quien está con hambre, que quien tiene hambre tiene presa. Hay que sacar a esas personas de la hambre y después, y bueno, yo creo que va a ser un gobierno, si él es elegido, yo creo que será un gobierno de transición, de transición para consertar las cosas que fueron hechas aquí en Brasil. Yo creo que es eso. Lula, Lula, brilha a nossa estrela, Lula, renasce a esperanza, Lula, Lula, o Brasil criança, la alegría de se abrazar, Lula, con dignidad, Lula, o Brasil merece otra vez, unidad, para sorrir que brilha a nossa estrela. Yo no tengo nominata porque los presentadores ya dijeron nombre de todas las personalidades que están aquí, pero yo quería en nombre de la Janja y de la presidenta Dilma para benizar las mujeres brasileñas por las conquistas que ya obtiveran y por las conquistas que van obter a partir de las elecciones de 2022. Vocês no son mayoría apenas numericamente, vocês son mayoría en la capacidad de elaboración de propuestas y en la capacidad de luta. Es más que urgente restaurar la soberanía del Brasil, pero defender la soberanía no se resumen a la importantísima la misión de resguardar nuestras fronteiras terrestres, marítimas y nuestro espacio aéreo. Es también defender nuestras riquezas minerales, nuestras florechas, nuestros ríos, nuestros mares, nuestra biodiversidad. Y es, antes de todo, garantir la soberanía del pueblo brasileño y los derechos de una democracia plena. Yo tengo certeza que a hora que comenzar el trabajo de viajar para el Brasil, de conversar con el pueblo y cada uno de ustedes comenzar a hablar la verdad para este país, yo tengo certeza que nosotros vamos conseguir hacer la mayor revolución pacífica que la historia del mundo conoce. a partir de ahora se prepare porque nos vamos comenzar a percorrer este país y nos queremos mucha gente en la calle nos queremos muchos aliados y nadie puede tener miedo de provoca es proibido tener miedo de provoca de fake news es proibido tener miedo de provoca de zap via instagram o sea nosotros vamos vencer esta disputa por la democracia distribuiendo sorriso distribuiendo cariño distribuiendo amor distribuiendo paz y creando armonía en el fondo del corazón un beso para todos ustedes bueno y después de esta entrevista con carmen dinis vamos a un corte y continuamos con más resumen latinoamericano y continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a darle paso a nuestra compañera María Torrellas que nos va a mostrar y vamos a compartir una entrevista con Enric Guarrolén que es uno de los integrantes de la comunidad haitiana aquí en la Argentina para hablar precisamente de Haití bueno ahora en resumen latinoamericano estamos al habla con Enric Guarrolén él es nuestro compañero haitiano residente en Argentina del comité democrático haitiano que siempre nos informa de lo que está pasando en Haití ese país tan censurado y tan silenciado por la mayoría de los medios hegemónicos hemos asistido ya varias semanas a Enric a estallidos sociales a la desesperación de una población que no tiene comida ni siquiera para vivir y que además ahora le suben los combustibles que eso supone en nuestra América llevarte a la hambruna a un país cuéntanos cómo está esta situación y si como se ha visto otras veces hay una posibilidad de un estallido social que derroque el gobierno bueno muy buenos días buenas tardes a a ti a Carlos y a todos a toda tu audiencia siempre entiendo el esfuerzo de ustedes estas invitaciones como una muestra cabal de solidaridad y como bien dijiste Haití es un país castigado también es un país ningunado olvidado entonces al tener la posibilidad de hacer escuchar una voz haitiana fuera de lo que dicen los grandes medios dominados por el imperialismo esto constituye una muestra de solidaridad cabal entonces agradezco el nombre del comité y del pueblo haitiano ahora qué está pasando en Haití muchísimas veces uno escucha una serie de datos sobre Haití cantidad de pobres etcétera muertes bandas terremotos etcétera pero nadie explica o pocos tratan de explicar lo que está sucediendo lo que está sucediendo en Haití no es otra cosa que la descomposición a partir de la putrefacción del sistema neocolonial un sistema impuesto desde 1915 por la ocupación norteamericana desde 1915 hasta 1934 y esta ocupación transformó a nuestro país en una perfecta neocolonia es esto que estaba puesto al servicio de los intereses de ellos y de la pequeña oligarquía haitiana que no estaban en función esas estructuras no estaban en función de los intereses del pueblo haitiano sino de ellos entonces a través del tiempo el pueblo entendió eso hay un embate popular una resistencia popular que va creciendo y hasta que llega al límite que esos datos están reflejando cuatro millones de seres humanos que adicen de hambruna severa 70% de la población activa que no tiene trabajo pero eso tiene una explicación no está en nuestro ADN sino hay razones históricas políticas económicas el gol de Haití en la división internacional del trabajo la posición geopolítica geoestratégica nuestra en pleno centro del Caribe a pocos kilómetros de Cuba etcétera eso es un tema son temas que hay que plantear para poder entender lo que está sucediendo y como es un pueblo que tiene una gran historia de lucha antiestravista la única victoriosa y que ha luchado siempre en contra de las injusticias entonces este pueblo nunca ha bajado los brazos más allá de que hay momentos de auge uno pero nunca ha bajado los brazos hoy lo que estamos asistiendo es recuperar es una lucha para recuperar nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación poner fin a la ocupación del país disfrazada de ayuda humanitaria y también sacar al gobierno títere que ellos tienen de Ariel Henry como fue Jovenel Moïse como fue Michel Mar Matel y etcétera terminar con esto entonces hay una crisis y es real pero hay una crisis que nosotros entendemos que para solucionar esto hace falta una solución haitiana es decir una solución haitiana a la crisis haitiana sin injerencia entonces es lo que se está debatiendo en estos momentos ahora como bien dijiste ante todas las calamidades que está sufriendo el pueblo haitiano y ahora venía con el dictamen del Fondo Monetario Internacional de aumentar el precio de todos los derivados del petróleo evidentemente eso ha provocado una provocación al pueblo haitiano y lo entiende como tal y eso ocurrió en el año 2018 el 6, 7 y 8 de julio 2018 hubo un levantamiento similar frente al aumento que había decretado el gobierno de Jovenel Moïse entonces Ariel Henry ahora quiere hacer lo mismo entonces el pueblo le está respondiendo y hay que fijarse algo si bien hubo movilizaciones que se desarrollaron varias semanas antes al anuncio del anuncio de este hombre de aumentar los combustibles su discurso anunciando esto no fue otra cosa que tirar leña al fuego él la tiró más nafta al fuego entonces es lo que está sucediendo desde ayer desde ayer hay miles y miles y miles de haitianos en todos los 10 departamentos del país reclamando esto y encima con la inseguridad porque ellos han armado más de 100 bandas en todo el país tomando al pueblo como rehén ¿no? y para atemorizar al pueblo pero fundamentalmente para romper la espina dorsal del movimiento popular eso es lo que ellos quieren que no haya una solución haitiana a esto y nos amenazan una vez más por eso han mandado al peón que se llama Luis Almagro el secretario general de la OEA de plantear de vuelta la posibilidad de un regreso de la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití la mal y famosa minusta que ha causado tantos daños al pueblo haitiano y eso sabemos muy bien que Almagro nos decide esto es un peón entonces nos han mandado a decir esto entonces nosotros ante esta situación hemos dicho hay que pensar ya en el después de Ariel entonces estas movilizaciones tienden fundamentalmente a sacar a Ariel pero como dice bien las organizaciones que están en convite de que nosotros hace falta urgentemente formar un frente entre las fuerzas boguesistas y revolucionarias para poder ofrecer una solución un nuevo gobierno en reemplazo de esto porque aquí hace una diferencia entre salir de la crisis y resolver la crisis para ellos armar cualquier tipo de elección poner que el pueblo vuelva a su casa y mantener el sistema sería salir de la crisis nosotros hablamos de resolver la crisis resolver la crisis significa no solamente recuperación de nuestra soberanía de nuestro derecho a la autodeterminación sino también hacer los juicios a los crímenes de sangre los crímenes económicos todas las masacres que se perpetuaron antes durante el gobierno de Jovenel Moïse fundamentalmente también durante el gobierno de Ariel de Ariel los asesinatos selectivos que se han cometido incluso la búsqueda de los asesinos hacer claridad sobre el asesinato el magnicidio cometido perpetrado el año pasado en contra del presidente de facto Jovenel Luis este marco que estamos hablando de Haití otras veces hemos conversado contigo de que Haití siempre pareciera ser una avanzada de este imperialismo desesperado por conseguir recursos por destruir la tierra por avasallar pueblos ¿no? como si Haití fuera un ensayo para lo que quieren para nuestros pueblos ¿no? un ensayo de eso que llaman estado fallido que incluso ya se lo están llamando a Cuba también o sea es algo como que como no puede ser gobernado entonces nosotros lo consideramos y hacemos lo que queremos ¿no? sería un poco esta la opción de Haití yo creo acá hay una doble lectura es cierto eso pero fundamentalmente ese estado existe no hay ningún estado fallido para ellos ellos han creado ese estado para que haya algo funcional a los para para poder cumplir o lograr sus objetivos ¿qué son? dominar el país mantener el gol de Haití en la división internacional de trabajo que es producto de mano de obra super barata sacar nuestras riquezas explotar nuestros recursos sin ninguna resistencia eso es lo que ellos quieren entonces la teoría del caos que ellos han impuesto entonces hay una doble lectura para que la gente diga Haití siempre están en la calle siempre están en lucha no pueden dirigirse no pueden tener diálogo entre ellos la democracia no saben qué es etcétera eso es la pantalla como diría Fano la máscara nosotros tenemos que correr un poquito la máscara esta para ver el verdadero rostro el verdadero rostro es esto es un sistema neocolonial entonces ese estado que tenemos es un estado neocolonial ¿no? eso es entonces no es que haya digamos mala praxis o pericia de esa gente que no sabe lo que hay que hacer no, 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 no es en función de esto y para esto el único obstáculo que tiene la resistencia popular entonces hay que doblegar esta resistencia popular por eso mandaron a la minusta por eso tienen las bandas armadas y por eso reprimen salvajemente a todas las manifestaciones tanto en el sur en el norte en el centro en la capital a donde sea bueno muchísimas gracias Henry no, gracias a ustedes vamos a hacer contacto porque están los acontecimientos en pleno desarrollo ojalá que el pueblo de Haití consiga su independencia verdadera ojalá pero eso también sería interesante contar con el apoyo la solidaridad plena y efectiva de gente como ustedes así el camino obviamente sea menos dificultoso para nosotros muchísimas gracias de todo un gran abrazo a ustedes un gran abrazo y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano